DraftSight, con incorporaciones extra. Esta suite de diseño 3D y 2D es una de las más completas después de AutoCAD. Se trata de un programa gratuito que funciona desde un modo gráfico bastante completo y ordenado, aunque también puedes hacer uso de ella con la línea de comandos. Con ella podrás trabajar por capas para crear, por ejemplo, diagramas de coordenadas cartesianas. Posee la capacidad de enlazar diseños a otros archivos y una cámara dinámica para explorar la vista previa del diseño, algo que nos gustó mucho. Posee completa compatibilidad con archivos DXF y DWG, para que así no exista ninguna dificultad al abrir archivos de otros programas de diseño gráfico en 3D. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado se le agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo.